Hola chicos, ¿cómo estáis? Ostras, últimamente no paráis de preguntarme por Mimetic, ¿no? Que si vale la pena ir a Mimetic, que qué es Mimetic. Bueno, quisiera explicaros un poquito qué es Mimetic. Mimetic yo creo que es algo más que un congreso, ¿no? Es un concepto de congreso nuevo que surge de ver muchos congresos. Vosotros sabéis que yo doy muchas conferencias y asisto a muchos congresos y normalmente el formato de congreso es así, ¿no? Es un montón de conferenciantes, de los cuales hay a lo mejor 4 o 5 grandes profesores y que les dan, pues que serán 40 minutos, una hora, hora y cuarto. Y el profesor en este tiempo reducido tiene que dar el máximo número de tips para que tú te los puedas llevar a casa, ¿no? Y poder aplicar algo de lo que aprendiste en el congreso en tu práctica, ¿no? Esto es más o menos un congreso. Entonces la idea era, oye, ¿por qué no en vez de tener 4 profesores dentro de un gran programa, formamos un gran programa con solo 4 profesores? ¿Por qué no solo invitamos a 3, 4 grandes maestros, les damos las horas que necesiten, 4 o 5, les pedimos que nos hagan una parte práctica para que no solo sea ver una parte teórica, ¿no? Sino que también esté esa parte práctica donde tú veas cómo él aplica sus conocimientos y luego pensamos, ¿y por qué no solo, por qué no hacerlo para clínicos y técnicos? O sea, que vamos a intentar hacer algo que una a estos dos profesionales, ¿no? Que al final nuestra práctica es eso, es la unión de un clínico y un técnico. Básicamente eso es Mimetic, ¿no? Mimetic es un congreso pensado para clínicos, para técnicos y para poder profundizar hasta lo más profundo, si cabe, de grandes maestros, ¿no? Para empaparnos de su sabiduría. Esto es Mimetic. Y os esperamos, septiembre, Madrid, ahí estaremos.